Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura de Simulación de Marketing. Mi nombre es Omar Salinas Fernández, Magíster en Marketing de la UPC, licenciado en Administración de la Universidad Nacional Jorge Basare Groman y con un programa de especialización en Marketing Educativo en ESAN. Además, 20 años de experiencia profesional en empresas públicas y privadas, 13 años de experiencia en docencia universitaria, 6 años como docente en simuladores de negocios y 8 años como director de la Escuela Académica Profesional de Administración y Marketing. En esta gestión hemos logrado acreditaciones internacionales como el CNA de Colombia y ACBSP de Estados Unidos. Trascendencia de la asignatura. Esta asignatura permitirá a los estudiantes aprender de manera práctica a analizar la información de marketing para luego tomar decisiones coherentes. Como podemos observar en la parte inferior, vamos a analizar resultados de la empresa, información del mercado y noticias de la competencia, estudios de investigación de mercado con herramientas específicas de análisis. Luego vamos a tomar decisiones estratégicas de marketing. En resumen, aprenderemos a administrar una empresa haciendo uso del simulador de marketing estratégico, Markstrat, que según mi punto de vista es el mejor simulador de marketing a nivel mundial porque lo utilizan las 500 mejores escuelas de negocios del mundo. La empresa proveedora es Strack Simulations de Boston, Estados Unidos. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la información de la empresa, de la industria y los estudios de investigación de mercados que le permitan tomar decisiones de marketing mix, equipo comercial, investigación y desarrollo, portafolio de marcas y planes de marketing, así como realizar una retroalimentación de los resultados de la gestión con el uso del simulador de marketing estratégico, Markstrat. Podemos ver que los datos los vamos a convertir en información y luego en decisiones estratégicas. Organización de los aprendizajes. En la unidad 1 vamos a ver el tema Introducción al Markstrat. Acá vamos a leer por lo menos los cuatro primeros capítulos del manual del participante que tienen que ver con la introducción al Markstrat, el mundo Markstrat, el análisis de la información en el periodo cero y aparte el software Markstrat ya de manera práctica. Su docente les va a brindar los accesos respectivos para que ustedes puedan explorar el simulador y empezar a tomar las decisiones. En la unidad 2 vamos a ver el tema Posicionamiento e Investigación y Desarrollo. Aquí vamos a desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para modificar las marcas actuales que tenemos y de esta manera hacerlas más atractivas para el mercado y también vamos a crear nuevas marcas para dirigirnos a segmentos no atendidos por nuestra empresa. En la unidad 3 vamos a aprender la herramienta Plan de Marketing. ¿Para qué? Para poder proyectar resultados de ingresos, costos y gastos, así como contribución de cada una de las marcas. De esta manera vamos a poder mejorar nuestras decisiones. Es como un simulador dentro del simulador. Y en la unidad 4 vamos a realizar la presentación de los resultados. Aquí vamos a poder verificar, revisar información de nuestras decisiones y resultados. Nos vamos a dar cuenta de qué errores hemos cometido, qué aciertos hemos tenido y qué recomendaciones vamos a realizar para los siguientes periodos. Bienvenidos entonces a la asignatura de simulación de marketing. Pueden contactarse con su docente al correo osalinas.edu.pe Muchas gracias.